Hola a todas, a todos, a todes. En este diálogo de la pandemia desde la red internacional de cátedras, instituciones y personalidades sobre el estudio de la deuda pública, en celebración de los cinco años, hoy tenemos el placer de poder dialogar con Aram Aronian, además de lo que significa para nosotros el aspecto de que es un amigo, tenemos que definir de que es un periodista, un pensador, una gran trayectoria en la América Latina y fuera de ella. Aram nació en Montevideo en 1946, se define como comunicólogo, pero es periodista, fundamentalmente lo podemos definir como un periodista de larga trayectoria, como dije, el golpe de estado en Uruguay lo expulsó hacia Buenos Aires, fue corresponsal de varias agencias, entre ellas Prensa Latina, Interpress Service, coordinó el diario Noticias en 1973 a 74, fue editor y jefe de redacción del diario La Voz del 82 al 85, codirector del semanario Miradas al Sur, 2015, a su regreso a la Argentina. En el 74 y 75 fue coordinador gráfico de la enciclopedia del humor latinoamericana en Bogotá, Colombia. En 1986 comienza un largo periplo venezolano como corresponsal de prensa latina, entre 1989 y 1992 dirigió la internacionalización de la agencia estatal Ben Press y el pool de agencias informativas latinoamericanas, ASIM. En 1999 dirigió la agencia latinoamericana de información y análisis 2, conocida como Aliados, y en 2002 encargó de la edición y dirección del mensuario Cuestión del semanario económico Quantum. Autor del proyecto fue fundador y director general de Telesur del 2005 al 2008 y hoy preside la Fundación para la Integración Latinoamericana, FILA y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, entre otros portales. Ha sido también autor de novelas, por ejemplo, con la Frente Marchista en 1993 y de la saga de textos sobre comunicación y democracia, vernos con nuestros propios ojos, 2007, 2009, 2011 y 2013, la Internacional del Terror Mediático que salió en 2015 y fue reeditada en el 2016, el progresismo en su laberinto, 2017. Esto es solamente algunas de las cosas que hace Aram. Aram, bienvenido una vez más y ya además es integrante de nuestra red. Desde el año 2017 forma parte de nuestra red. Aram, la primera pregunta está referida a un artículo tuyo que dice preparándonos para la pospandemia si llegamos. Y la pregunta es desde América a la pobre, como vos la definís, ¿qué pensamos, cómo nos vemos y cómo nos imaginamos? Bueno, buenas tardes a todos, todes, todas. Cuando en el mundo sumamos unos 24 millones de infectados de COVID-19 y cerca de 900.000 muertos, las especulaciones intelectuales derivan hacia el mundo que vendrá tras esta pandemia, conscientes de que el que sobrevendrá será un mundo muy, muy diferente al de hace apenas cuatro meses y donde los problemas esenciales para la humanidad serán el desempleo masivo y la necesidad de garantizar la supervivencia, al menos la alimentación de la mitad de la población mundial. Se habla mucho de la muerte del capitalismo. El único problema que tenemos es que nosotros vivimos dentro de ese cadáver. Se habla del retorno a la normalidad, como si fuera una receta bíblica. ¿Será la normalidad del saqueo y la depredación capitalista? Slavo Zizek ilumbra una sociedad alternativa de cooperación y solidaridad basada en la confianza en las personas y en la ciencia. Mientras el coreano alemán Byung-Chul Han presagia a un mayor aislamiento e individualización de la sociedad, un terreno fértil para que el capitalismo regrese con más fuerza y desde América a la pobre. Entonces está la pregunta, ¿qué pensamos? ¿Qué hacemos? Si desde el punto de vista económico el derrumbe de la demanda y de la oferta por el parate de la producción, las prohibiciones de viaje y el cierre de la fábrica es una pesadilla para la economía, para el medio ambiente es una bendición, que circulen mucho menos vehículos y se consuma mucho menos combustible, que las centrales eléctricas por carbón y el transporte aéreo se hayan paralizado. Las emisiones de CO2 cajeron y varias ciudades del mundo lograron descubrir que el cielo es azul. Con el 40% de la población mundial en cuarentena, los animales silvestres ocuparon espacios vacíos de gente. Así vimos fotos de miles de flamencos en una humedad en la India que pintaron derrosado las aguas. Esos animales recuperaron los espacios para alimentarse y obligaron a reflexionar acerca de cómo mejoraría el medio ambiente si la tierra no fuera sometida a formas de producción que deterioran la naturaleza y, claro, deterioran nuestras propias vidas. En América Latina y el Caribe crece la demanda social para que el Estado tome el control de la producción y la distribución de los bienes esenciales, que frene la especulación por los precios, que intervenga empresas, que asume la responsabilidad de la producción de los alimentos, que se ocupe de garantizar la provisión de electricidad, gas y medicamentos. Hay un gran acuerdo sobre implementar políticas novedosas y arriesgadas, como también posponer todos los pagos de deuda externa. Todo esto, acuerdos dentro de los movimientos sociales de nuestros países. Es que está cambiando el sentido común y la realidad supera toda la desinformación mediática. La economía en nuestros países se va a paralizar. El mundo entra en la recesión. El virus circula en el movimiento del capital y detener el virus significa detener el capital. Y se necesita decisión política para hacerlo. Difícilmente lo puede hacer un país aisladamente. Ahora se puede entender mejor los esfuerzos de Washington por ejecutar los organismos de integración de la región, como Mercosur, UNASUR, la CELAC. Parece haber llegado la hora de la resistencia a los dos virus. La COVID-19 y el neoliberalismo. La lucha es al menos contra dos pandemias. La simplificación, la agitación y la polarización antipolítica solo logra acentuar el malestar y la inseguridad, favoreciendo el miedo y la manipulación, en lugar de aportar la confianza, credibilidad y el liderazgo político. La globalización ha tenido éxito en lo que respecta a la angustia y el pánico. El desmantelamiento de los sistemas de seguridad rural, la anulación y las consecuentes reformas de la legislación laboral, las privatizaciones, la pérdida permanente de derechos sociales, que se consideraba derechos adquiridos, retrocesos salariales, avance de la desocupación, deslocalizaciones de empresas, hacen nada más que evidenciar que no basta construir un bloque continental. Advirtiendo sobre el fin de la globalización o refiriéndose a la ideología que preside ese proceso como el colapso neoliberal, las revistas económicas occidentales nos hablan del fin de la historia y señalan que el mundo que vendrá después del coronavirus deberá, para mejorar, regular los mercados, superar las desigualdades, volver a tener economías productivas, a otorgarle más importancia a la ecología y al medio ambiente y darle un mayor rol a los estados. Algunas de estas revistas lo manifestaron aún antes de la aparición del coronavirus que no tuvo nada de casual. La globalización neoliberal con sus atentados a la ecología y al medio ambiente contribuyeron a su aparición y ahora colaboran con su expansión. Debemos tener en cuenta que se trata de una pandemia a carácter clasista. La estrategia de la clase capitalista global es trasladar los costos, la carga y los sacrificios de la crisis global a los sectores populares. Tanto en Estados Unidos como en Europa, los gobiernos han repetido la conducta del 2008 injectando grandes masas de dinero a la economía ficticia, no productiva, para rescate de bancos y grandes corporaciones empresariales, mientras envían a la bantarrota cientos de miles de empresas productivas de menor escala, pymes, no solo para especular con las deudas y posibles compras de industrias, concentrando aún más el capital, sino también profundizando el casino global de una economía financiarizada. La nueva fase del capitalismo, que no termina de morir, se define por la caracterización de los nuevos actores. Apareció la aristocracia tecnológica como un desprendimiento de la aristocracia financiera, cambio que ha transformado todo el polo del trabajo en términos de salario y de plusvalía a partir de la digitalización del capitalismo, que significa la restricción de la producción y de la circulación de la mercancía fuerza de trabajo. El colapso de todas las estructuras a las que asistimos hoy no es otra cosa que una estrategia de la clase dominante para resolver su propia crisis. Hoy el capitalista se depende de los costos que se generaba en las fábricas, por ejemplo, para dar paso a nuevas modalidades en las que bajo una apariencia de libertad el trabajador ya no se mueve. En el caso del teletrabajo o trabajo independiente mediado por nuevas tecnologías, donde los niveles de explotación son mucho mayores, a lo que se suma la producción automática de datos para ser vendidos por las empresas tecnológicas a terceros, hoy lo que antes se resolvía con guerra se resuelve modificando las relaciones sociales de producción. mientras la pandemia provoca la voracidad de los vendedores de dispositivos de vigilancia. La tecnología de rastreo de personas está en aumento con la excusa de que la ciencia de datos será fundamental para derrotar al enemigo invisible. Las democracias liberales parecen encantadas con la capacidad de controlar dispositivos digitales y el modelado estadístico de algoritmos que extrae patrones y hacen predicciones. Cámaras, software, sensores, teléfonos celulares, aplicaciones, detectores, algoritmos son presentados como las armas más sofisticadas para combatir el virus. Las empresas de vigilancia y de espionaje digital vinculadas al aparato de represión del Estado con amplios servicios prestados para la persecución de los opositores, los ataques contra los disidentes y la lucha contra el terrorismo se presentan como salvadores del cuerpo de la especie. La socióloga canadiense Naomi Klein analiza el fichaje del ex presidente de Google Eric Schmidt para encabezar una comisión para reimaginar la realidad post-COVID en Nueva York donde dice comienza a gestar su futuro dominado por la asociación de los estados con los gigantes tecnológicos y aclara que las ambiciones van mucho más allá de las fronteras de cualquier estado o país. Klein define una doctrina del shock pandémico a la que llama el nuevo pacto o New Deal las pantallas Screen New Deal le dice. Klein plantea riesgo liso y llano de que esta política de las corporaciones amenaza a destruir el sistema educativo y de salud. El rastreo de datos el comercio sin efectivo la telesalud la escuela virtual y hasta los gimnasios y las cárceles parte de una propuesta sin contacto y altamente rentable. Para el filósofo italiano Franco Berardi se trata de fin capitalista la explosión de muchos conceptos y estructuras que mantienen juntas a las sociedades coincidente con el enorme fortalecimiento del capitalismo de las plataformas y las empresas digitales en su conjunto. Se está produciendo una enorme burbuja económica que el futuro el futuro próximo podría explotar o al contrario eso significa que la abstracción financiera se ha hecho totalmente independiente de la realidad de la economía social. Berardi anticipa que el próximo año asistiremos al colapso final del orden económico global que podría abrir las puertas a un infierno político y militar esencialmente caótico. El caos es el verdadero dominador de la época pandémica y lamentablemente no hay una alternativa política visible en el futuro próximo. No lo hay en Estados Unidos no lo hay en Europa no lo hay en Asia y tampoco lo hay en nuestra América la pobre. Hay revueltas sí y estas seguirán pero no se puede imaginar una estrategia política unificante y unificadora. Algunos hicisten en que este caos puede proliferar las comunidades autónomas de autoproducción de lo necesario de autodefensas armadas contra el poder con experimentaciones igualitarias de supervivencia. Claro que hoy se manifiesta un tentativo de las fuerzas empresariales mafiosas neoliberales de apoderarse de lo más posible de la riqueza social los recursos físicos y monetarios pero eso no significa estabilizar nada en el largo plazo. Aunque a los expertos charlatales lo nieguen el crecimiento no volverá mañana y quizá nunca porque la escósfera terrestre no lo permite. La demanda no subirá no solo porque el salario va disminuyendo sino también porque la crisis producida por el virus no es solo económica sino esencialmente psíquica, mental. es la crisis en la crisis en las esperanzas de futuro y el aumento de enfermedades y trastornos metales como la depresión el pánico la angustia el estrés. De un lado ha habido una reducción de los consumos de energía fósil un bloqueo y un bloqueo de la población industrial y urbana del otro la situación económica obliga a la sociedad a ocuparse de los problemas inmediatos y posponer las soluciones de largo plazo y no hay largo plazo a nivel de la crisis ambiental porque los efectos del calentamiento global ya se despliegan pero al mismo tiempo podemos imaginar la creación de redes comunitarias autónomas que no dependan del principio del negocio y la acumulación. Esto es todo para ir digiriendo debatiendo masticando y buscando las propuestas de lo que podemos hacer en la pospandemia en nuestra América Latina nuestra América la pobre. Y entonces en ese escenario ahora ¿cuál será el sujeto social de la pospandemia? ¿el mundo será diferente del final de la pandemia? ¿comenzará otra colonización cultural? Tenemos que tomar conciencia del mundo en el que nos ha tocado vivir el derretimiento de los polos las sequías el aumento de la temperatura los incendios y tantos otros ejemplos chocan con la ceguera de los políticos que no quieren ver o son partícipes necesarios del genocidio que estamos sobreviviendo. El problema hoy es que se agota el tiempo. La pandemia llegó a profundizar la crisis de carácter político económico ambiental y de dominio hegemónico. Nos encontramos en un momento en el que la clase capitalista internacional o global necesita reestructurar la economía. las grandes empresas tecnológicas son hoy las que están experimentando enormes aumentos de ingresos durante el encierro de un tercio de la humanidad. En Estados Unidos la élite más rica aumentó sus riquezas en 240 mil millones de dólares y las grandes corporaciones del sector de salud y del sector tecnológico van a estar experimentando un boom en sus ganancias. Por lo tanto estamos frente a una mayor concentración y centralización del capital a escala mundial. pero vivimos una pandemia sobre todo cultural mediados por la virtualidad tanto en la educación la recreación el trabajo y hasta la sexualidad. Claro sin tener en cuenta la enorme brecha digital en nuestra sociedad y una de las pocas seguridades que tenemos es que viviremos en un mundo que será más digital. Pero ¿quién va a controlar los nuevos sistemas de información y los sistemas de seguimiento que permiten conocer prácticamente todos los desplazamientos y actividades de una persona? ¿Quién va a controlar la digitalización masiva de la vida las grandes empresas tecnológicas o los estados autoritarios? El coronavirus parece ser la fecha que en el futuro se usará como símbolo del cambio histórico económico y político hacia la digitalización de la economía la financiación la moneda virtual hacia la materialización de nuevas relaciones sociales. ¿Pasaremos del fetichismo de la mercancía al fetichismo de la virtualidad? Esto plantea nuevas cuestiones sobre la organización de la vida social y de los equilibrios de poderes en la escala internacional. La lucha por el reparto del mundo post-COVID-19 ya empezó. Los grupos dominantes van a utilizar el desempleo de masas para intensificar la super explotación de las clases o vea global hoy muy informalizada y precarizada e imponer mayor disciplina a los trabajadores junto a una masa que ha sido expulsada de los circuitos de producción. ¿Sobrevivirán las pequeñas y medianas empresas? Volveremos al truque. Cuando creíamos que teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Y entonces ¿cuál será objeto social de la post-pandemia? No será el proletariado sino las clases subalternas todos los excluidos del sistema capitalista aquellos que no forman parte del 1% más rico del planeta. Para algunos analistas la vanguardia será la mujer por ser quien presenta las condiciones objetivas y subjetivas de la expropiación capitalista y múltiples explotaciones raciales sexuales salariales. El feminismo ha mostrado su capacidad de construir contrahegemonía universalizar consignas construir programas y visibilizar el estado opresor contra las clases subalternas. El feminismo ha mostrado su capacidad de construir contrahegemonía decía mientras se están produciendo un cambio de paradigna a nivel global con la dilución de la mujer en todas las actividades humanas lo que antes hubiese sido impensable. Las nuevas generaciones arramadas de una tecnología y visión global tienen ya la responsabilidad de enmendar los gruesos errores cometidos con las generaciones precedentes y las nuestras con el deber de actuar con decisión para evitar catástrofes mayores reformulando nuestras formas de vida. Los recursos naturales se agotan pero nuestros gobiernos siguen especulando con la explotación de los mismos en lugar de buscar soluciones en la digitalización de la ruralidad por ejemplo para garantizar la alimentación ciudadana. el sector de campesinos muchos de ellos indígenas producen el 60% de los alimentos que comen los habitantes de las ciudades de América Latina y el Caribe. La riqueza se concentra cada vez más en menos manos y los seres humanos nos aislamos para sobrevivir. Hay que repensar todo. Ya nada será igual. Quizá todo el conocimiento adquirido sirva para saber que no va a servir para las próximas décadas cuando por ejemplo haya que hacer frente al mantenimiento de la red eléctrica una infraestructura de una gran complejidad física y operacional la primera en fallar debido a la escasez de combustibles fósiles. Los actuales niveles de la electrónica de consumo son completamente insostenibles y el curso del descenso energético se va a producir una simplificación enorme de la informática. Se deberá establecer una verdadera informática de guerra ante el descenso energético. Todo se manejará sobre plataformas. No habrá más relaciones cara a cara y eso traerá nuevas percepciones, nuevas sensibilidades, incluso nuevos valores y sentimientos, pero sobre todo nuevas formas de un capitalismo esclavizante que sea como lo fuera el pasaje del feudalismo al capitalismo. Las plataformas serán los amos y los esclavos libres los trabajadores que podrán sus tiempos en las plataformas que recibirán a cambio puntos o cualquier otro tipo de mediación para canjear por lo que requieren solo para sobrevivir ya que no será necesario la reproducción de las fuerzas del trabajo. Pero vale la pena recordar que solo el trabajo es lo que genera valor. Para bien o para mal se deberá reconstruir el mundo, pero para eso ya no sirven las viejas fórmulas ni los dogmas. Nos enfrentaremos a lo desconocido después que miles y miles de personas se hayan muerto por la pandemia o por la falta de acceso a los servicios sanitarios. Por ahora la polarización política se da entre una izquierda surgente y o insurgente y fuerzas ultra-adretistas que siguen ganando adeptos en el mundo. La derecha al capitalismo utilizará el desempleo y el empobrecimiento masivo para imponer mayor disciplina y austeridad para morir. Gerar los efectos de hundimiento de la economía global en su camino para consolidar un estado policial de vigilancia global. Mientras el FMI garantiza que nuestros pueblos no salgan de la miseria. Acaba de realizar préstamos a 11 países de la región por 343.000 millones de dólares pero obviamente condicionándolos a los ajustes estructurales colaborando con el diseño de nuevo capitalismo post-pandémico. Y los gobiernos de nuestros países siguen anteponiendo el pago de las deudas a las necesidades de los pueblos. En la actualidad alrededor de 190 millones de latinoamericanos viven en situación de pobreza y 65 millones en situación de pobreza extrema. Hay más de 5 millones de niños con desnutrición crónica y la mayor parte viven en zonas rurales de nuestra América la pobre. Aram, como periodista y escritor uno de los temas centrales que has analizado incluso lleva el nombre de uno de tus libros el asesinato de la verdad. La pregunta es ¿estamos en guerra? ¿Cuál es tu visión sobre este tema? Y la verdad de la primera víctima de la guerra decía Sófocles 500 antes de nuestra era. Lord Bonson en 1928 señalaba que cuando se declara la guerra la verdad es la primera víctima. Uno de los objetivos del periodismo de guerra es la llamada fatiga de la simpatía que nace fácilmente con una abundancia de malas noticias donde a todos se nos hace difícil buscar la verdad verdadera distante de esa realidad virtual de los medios de comunicación e información hegemónica y del bombardeo a través de las redes sociales. Pero las noticias falsas están de moda en el mundo de los Trump y Bolsonaro y no solo de ellos claro no solo de los nuevos preceden a Facebook Twitter, Whatsapp y los miles de sitios que cada día intentan captar la atención en un mundo de concentración informativa y crisis del periodismo crisis final del periodismo la transformación de los medios de comunicación en factores de poder es acompañada de la aparición de una metodología para elaborar una realidad ficcional como herramienta de manipulación y construcción de un discurso hegemónico cuyo objetivo es el control social la información pierde su sentido ético y se transforma en mercadería los medios son armas de combate en una guerra ideológica si estamos en guerra el discurso hegemónico se contrapone con un sistema democrático de gobierno que requiere pluralidad de información que permita la opinión pública decidir libremente los grupos económicos hegemónicos hablan de concesos que llevan a la verdad única al mensaje único es el asesinato de la verdad o su sustitución por una realidad virtual difícil de comprobar que sirve eso sí para doblegarnos el mundo cambia la tecnología avanza y no se empujan a pelear en campos de batalla equivocados y hasta perimidos mientras las corporaciones mediáticas hegemónicas desarrollan sus estratégicas tácticas y ofensivas en nuevos campos de batalla en eso que algunas llaman esta guerra de cuarta y quinta generación la guerra de cuarta y quinta generación está dirigida a los sentimientos y no rayos de las personas repito ya nada o poco será igual hay que repensar el mundo que viene y reconsiderar las prioridades de su agenda en una región llena de temerosos con tapabocas queda en claro que la prioridad no debería ser el pago de la deuda externa sino los problemas de salud pública nuestras sociedades van reaccionando y a las muestras de psicosis y paranoia de los primeros días la solidaridad parecía surgir como el aliciente para garantizar la supervivencia humana en una sociedad donde no todos somos iguales por ejemplo las cifras de infectados en los pueblos originales y en las cárceles que es el día a día los poderes públicos la prensa hegemónica la sociedad en general no se inmutan no hay por qué las vidas se pueden o no interesan en la sociedad del conocimiento que vivimos son descartables y desechables estamos de cara a la crisis del sistema y las propuestas para enfrentar el virus no significan lo mismo para uno que para otros el sencillo mensaje de lavarse las manos frecuentemente es para muchas familias más que consejo una ilusión o burla en una región donde el 40% de lugares carece de acceso a agua potable en sus casas el quédate en casa no es lo mismo para aquellas familias que viven en villas miserias favelas hacinándose en pocos metros donde duermen viven cocinan se higienizan si consiguen agua el confinamiento no es el mismo para ellos que encuentran en la calle la única posibilidad de sobrevida este fenómeno el de las noticias falsas inspiradas en las usinas de gran capital que maneja los medios hegemónicos y las redes sociales no es un hecho aislado y tampoco nuevo hoy es el coronavirus mañana será otro tema manipular en la guerra económica la batalla ideológica y cultural es estratégica ¿por qué las autoridades y los medios de información hacen lo posible para propagar el pánico? ¿se lo han preguntado? tenemos estados ausentes en los problemas cruciales de la ciudadanía la policía y a veces el ejército se formaron en la principal presencia del estado en los sectores populares la tendencia a que las crecientes medidas de excepción se vayan transformando en doctrina oficial es algo que practican en nuestra región sobre todo en aquellos países con gobiernos neoliberales ello en lugar de generar confianza produce miedo y nos encierra sobre nosotros mismos la gestión que se viene haciendo desde nuestro gobierno sobre la actual conmoción por el coronavirus parece un ensayo general para la gestión de más crisis de nivel planetario vírico imparable que habrá de venir se ensaya cómo parar el mundo en pocas semanas comprobar cuánto se puede hacer antes de su colapso en instalar nuevas y profundas herramientas de poder y su ejercicio y para eso sirven los medios de comunicación quizás el estado vuelva a tomar el control pero de una forma muy diferente y lo será muy difícil porque durante más de 40 años el estado fue incapacitado para afrontar una pandemia con los recortes a las políticas sociales la privatización de la salud de la educación y los sistemas de pensiones la falta de infraestructura y de inversión pública Boaventura de Sousa Santos habla de un eventual periodo de contingencias intermitentes por el repunto del virus y por las mutaciones que éste pueda tener es una realidad en la que debemos aprender a vivir la realidad nos muestra las venas abiertas de la sociedad capitalista y patriarcal en la que vivimos hoy y de pronto nos da en pensar en que hay que parar el mundo ante la catástrofe que según los expertos vendrá la situación pandémica va instalando el imaginario colectivo de una catástrofe que vendrá con las heredadas de la tierra buscando comida cual ejército de zombies y como consecuencia la respuesta del golpe ordenador esta es una guerra ideológica si no se logra reaccionar colectivamente e insertar una nueva idea de normalidad sobre la responsabilidad compartida de cuidarnos entre la ciudadanía y el estado quizás debamos vivir muchos encierros como este todo ello tiene que ver con el disciplinamiento social que tiene a los grandes medios de comunicación e información y las redes sociales como su principal instrumento de instalación y de control en contra de la plaga el proyecto disciplinario pone en juego el biopoder médico y político que eventualmente reemplaza al poder soberano este modelo de separación social y exclusión es un despliegue biopolítico que muestra la tendencia creciente a utilizar al estado de excepción como modelo a seguir las razones de salud y seguridad pública que excusan una verdadera militarización de municipios regiones y países todo esto enancas de los medios hegemónicos de comunicación social y las redes sociales que el capitalismo domina la necropolítica la necroeconomía y la crisis humanitaria como un negocio están relacionadas entre sí y la segunda pregunta una pregunta con dos partes ¿quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores y si los hay? toda la prensa hegemónica especula con la vacuna para el COVID-19 la píldora la poción milagrosa e hipsofacto terminará con la pandemia pocos se han puesto a pensar en la post-pandemia como será América Latina y el Caribe cuando el pronóstico optimista es de un desempleo de 50 millones de personas para el fin de año y la pobreza que alcanza los 130 millones el 37% de la población regional ganadores y perdedores la situación económica será similar a la de hace una década dice la Comisión Económica para América Latina y el Caribe o sea habla de una década perdida pero para ser sinceros hay otras pandemias que venimos arrastrando desde 1492 y para la cual pareciera que no hay cura hoy 96 millones de latinoamericanos y caribeños carecen de ingreso alguno estamos hipersensibilizados sobre las consecuencias humanas del COVID-19 y la prensa hegemónica la radio diario revista televisión redes sociales sigue a diario la carrera de las empresas farmacéuticas transnacionales por quien patenta primero la vacuna contra el coronavirus la pobreza o la desnutrición no se combaten porque eso no es negocio por eso pongámonos a pensar en la pospandemia cuando el desempleo y necesidad de alimentar a millones de conciudadanos sin acceso al trabajo y por ende sin acceso a la comida cuando deban elegir entre un pedazo de pan y la cuota de internet el analista chileno Marcos Royman se pregunta si hay vacunas para la pobreza o para la evasión de capitales ¿se puede luchar contra el hambre? ¿son viables una vivienda digna y una educación pública de calidad? en nuestra región los pobres mueren a diario por enfermedades que tienen mucho menos prensa como el sanapión el dengue la dipteria el chagas pero tienen la misma mortalidad del COVID-19 el hambre la falta de condiciones hiquiénicas la explotación infantil el desempleo la trata de mujeres no son considerados pandemia y morir por esas causas es algo natural así la necropolítica hace su aparición como forma de organización social del capitalismo ¿es viable tener una salud pública para todos? obviamente eso atentaría contra la salud privada los médicos taxímetros las clínicas privadas las empresas farmacéuticas entre tantos otros las cepras nos muestran que el 22% de la población mundial no recibe ninguna atención médica mientras 115 millones de menores de 5 años padecen de nutrición crónica y 700 niños mueren cada día por diarrea no estamos hablando del COVID-19 las fotos y los videos nos muestran nuestras nuevas realidades que el nombre de Dios Mercado como la privatización de la salud poniéndola en manos de los buitres de las empresas de capital de riesgo atentan contra la dignidad humana cadáveres abandonados en las calles se repiten en Bogotá en Lima en Santiago en Quito en Barcelona en Río de Janeiro o en San Pablo muertos por COVID-19 o por cualquiera de las otras pandemias sobre todo la del hambre la muerte para estos gobiernos neoliberales es su arma de guerra y seguirán muriendo ciudadanos hombres mujeres y niños incluso si sugiera la vacuna del COVID-19 porque para el capitalismo los tratamientos de las enfermedades y pandemias son propiedad de alguna empresa nacional pero sobre todo otra nacional aquí el Mbembe teórico camerunés que acuñó el concepto de necropolítica señala que la política de la muerte instrumenta los diversos medios por los cuales las armas se despliegan con el fin de una destrucción máxima de las personas y de la creación de mundos de muerte formas únicas y nuevas de existencia social en las que numerosas poblaciones son sometidas a condiciones que le confieren el estatus de muertos vivientes la necropolítica dice Mbembe está en la conexión con el concepto de necroeconomía una de las funciones del capitalismo actual es producir a gran escala una población superflua que el capitalismo ya no tiene necesidad de explotar pero hay que gestionar de algún modo una manera de disponer de estos excedentes de población es exponeros a todo tipo de peligro y riesgo a menudo mortales otra técnica consistiría en aislados y encerrados en zonas de control en la práctica de la zonificación Mbembe señala que el capitalismo tiene como función genética la producción de razas que son clases al mismo tiempo la raza no es solamente un suplemento del capitalismo sino algo inscrito en su desarrollo genético en el periodo primitivo del capitalismo que va desde el siglo XV hasta la revolución industrial la esclavización de negros constituyó el mayor ejemplo de la trabazón entre la clase y la raza de las condiciones contemporáneas la forma en que los negros fueron tratados en ese primer periodo se ha extendido más allá de los negros mismos el devenir negro del mundo es ese momento en el que la distinción entre el ser humano la cosa y la mercancía tienda a desaparecer y borrarse sin que nadie en negro o tan como mujeres hombres puedan escapar a ello November se ve aquí justamente a partir de la necropolítica de la necroeconomía que podemos comprender la crisis de los refugiados resultado directo de dos formas de catástrofes las guerras y las devastaciones ecológicas que se afirman recíprocamente las guerras son factores de crisis ecológicas y una de sus consecuencias es fomentar guerras la crisis de los refugiados tiene también que ver con la repoblación del mundo en la medida en que las sociedades del norte envejecen y aumenta su necesidad de repoblarse y la migración ilegal es una parte esencial de ese proceso que seguramente se hace empoderar en los próximos años la reacción de Europa está siendo esquizofrénica levanta muros en torno al continente pero necesita la inmigración para no envejecer el gobierno privado indirecto a nivel mundial es un movimiento histórico de las élites que aspiran en última instancia a abolir lo político destruir todo espacio y todo recurso simbólico y material donde sea posible pensar imaginar qué hacer con el vínculo que nos une con los otros y a las generaciones que vienen después para ello se procede a través de lógica de aislamiento separación entre países clases individuos entre sí y de concentraciones de capital allí donde se puede escapar a todo control democrático expatriación de riquezas y capitales a paraísos fiscales regulados entre otros este movimiento no puede prescindir del poder militar para asegurar su éxito la protección de la propiedad privada y la militarización son correlativos hoy en día hay que entenderlos como dos ámbitos de un mismo fenómeno podemos hablar también de la crisis humanitaria como negocio la biopolítica necesaria capitalismo el de preservar la vida y salud para garantizar la normalidad de la acumulación se ha tenido que combinar con la necropolítica hacer morir aquellos que ya resultan desechables como suenan las declaraciones del vicegobernador de Texas Dan Patrick quien afirmó que los mayores de 70 años deberían dejarse morir para salvar la economía estadounidense o la del Fondo Monetario Internacional vivir más es bueno pero conlleva un riesgo financiero importante el riesgo de longevidad y el costo del envejecimiento la pandemia dejará a millones de ciudadanos muertos pero también a pocos empresarios como los propietarios de los sistemas de comunicación y de algunas farmacéuticas con el sueño de vender 2.000 millones de dosis para equilibrar la inmunidad del rebaño pero esto aunque inmoral tampoco es nuevo el costo del tratamiento contra la hepatitis C es de 1,5 euro pero la dosis se vende a 1.000 euros Médicos y Fronteras señaló que en un país pobre una vacuna o medicamentos cuesta 68 veces más que en un país desarrollado lo cierto es que decenas de millones de los 630 millones de latinoamericanos y caribenos vienen soportando el distanciamiento social y el confinamiento bajo el hambre pocos gobiernos han creado planes para ayudar a la subsistencia de sus ciudadanos que en varios países recurren a las ollas populares o comunes y la solidaridad de clase para hacer frente a la pandemia ¿es el auge del capitalismo del desastre lo que nos viene después de la pandemia? la crisis humanitaria no es solo la pandemia del COVID-19 está en la mayoría de nuestros países donde el hambre la pobreza la desigualdad la miseria la desocupación el desempleo conviven con la evasión de impuestos la fuga de capitales la explotación de las riquezas naturales por empresas transnacionales y contra la naturaleza y la soberanía de nuestros pueblos a esas pandemias no se les busca vacunas el capitalismo en su carrera necropolítica no las combate las incentiva pero no todos perdieron algunas compañías y algunos de los más ricos del mundo han ganado en grande con esta pandemia al acelerarse la tendencia a la digitalización la robotización y el uso de inteligencia artificial de muchas actividades industriales financieras así como de nuevo sistema de vigilancia y control del ciudadano las principales ganadoras de la pandemia son las grandes plataformas digitales Amazon Microsoft Apple Google Alphabet Facebook Baidu Alibaba Tencent las primeras cinco conocidas como GAFAM tienen matriz en Estados Unidos las otras tres con el ahora sugestivo como de BAT en China otras plataformas digitales como las de entretenimiento Zoom y algunas entregas a domicilio también han crecido demasiado de marzo a agosto de 2020 la empresa Argentina dedicada a comprar vender y pagos por internet mercado libre ha crecido su valor accionario exponencialmente en la bolsa de valor de Nueva York ocupando el primer lugar de las empresas de Argentina las implicaciones de control vigilancia y potencial represión gubernamental de estos sistemas preocupan a todos pero sobre todo las consecuencias políticas y económicas que tienen al otorgarle acceso masivo de los datos a los ciudadanos la inducción que las que compran los datos ejercen para vender desde productos a preferencias electorales recordar el caso de Facebook Cambridge Analytica no es solo un tema de privacidad de datos personales se trata de los nuevos clientes del mundo y cómo hay que enfrentarlos colectivamente en esa conjuntura social que acabas de describir se puede o se debe repolitizar el mundo hablando en un sentido contrahegemónico y emancipatorio los análisis sobre la teoría crítica latinoamérica comparten un núcleo de interrogantes que van definiendo la naturaleza de la teoría ¿qué tipo de transformaciones necesita el proyecto de la teoría crítica para posicionar temas como el género la raza y la naturaleza en un escenario conceptual y político? Según Enrique Dussel Europa se autoproclama desde 1492 centro de la historia mundial constituye de ese modo por primera vez en la historia a todas las otras culturas como su periferia y torna a la modernidad una justificación de una praxis irracional de violencia sobre la periferia ya que su autoproclamación como centro está basada en varias premisas que componen precisamente el mito de la modernidad entre ellas Dussel señala que la civilización moderna se autocomprende como más desarrollada superior lo que significará sostener sin conciencia una posición ideológicamente eurocéntrica que la superioridad obliga a desarrollar a los más primitivos rugos bárbaros como exigencia moral el proceso propuesto por Europa es unilineal lo que determina una falacia desarrollista todo lo que queda fuera del modelo de civilización de Europa es considerado bárbaro por ello en último caso se habla de una guerra justa colonial donde se legitima la violencia si fuera necesaria para destruir los obstáculos de tal modernización y al estar basada en la alteridad esa visión produce víctimas y victimarios colonizados y colonizadores donde el héroe civilizador inviste a sus mismas víctimas del carácter de un sacrificio salvador el indio colonizado el estrofricano la mujer la destrucción ecológica de la tierra entre otros es a partir de la década de 1960 que las ciencias sociales se han visto repensadas por diferentes corrientes de pensamiento crítico que buscan o buscaban analizar el mundo actual la política global y las relaciones sociales desde paradigmas y epistemologías que sirvan para interpretar las concentraciones del poder en ese contexto América Latina brindó muchos aportes vitalizadores el debate crítico de las ciencias sociales supera las áreas de economía sociología historia para alcanzar las relaciones internacionales y hoy se hace necesaria la configuración desde Latinoamérica de otro conocimiento de un pensamiento poscolonial que debe incorporar no solo la producida académicamente sino nutrido de las experiencias de resistencia de las experiencias de lucha y las experiencias de construcción de nuestros pueblos Aníbal Quijano señala que el pensamiento decolonial tiene razón de ser y objetivo la decolonialidad del poder es decir de la matriz colonial de poder pues nada menos racional finalmente que la presencia de que la específica conmovisión de una etnia particular sea impuesta como la racionalidad universal aunque tal etnia se llama Europa Occidental para lograr una perspectiva latinoamericana se debe pensar por un momento desde el otro lado de las canabelas de Colón que implicó la modernidad para aquellos que ya habitaban el territorio de la América Latina la llegada de la modernidad a América Latina lejos de reconocernos como un otro implicó la imposición de una ideología eurocéntrica legitimadora de las prácticas políticos sociales y económicas que se dieron posteriormente el portugués Boaventura de Sousa Santos admite que las ciencias sociales se atraviesan un momento de crisis reflejada la renovación y expansión por la visión eurocéntrica o de cualquier centro de poder hegemónico una crisis que se ha hecho posible gracias a las luchas sociales de los últimos 30 o 40 años en varios continentes por parte de campesinos feministas indígenas afrodescendientes trabajadores urbanos pequeños productores psicologistas de derechos humanos contra el racismo la homofobia en muchos casos con demandas fundadas en universos culturales no occidentales por ello se hace necesario el desprendimiento de la retórica vacua de una modernidad copiada y de su imaginario imperial articulado en la retórica de la democracia a la europea o estadounidense hoy por ciento muy deterioradas y vulneradas por la reciente peligrosa regresividad y marginación que se observa en sus respectivas sociedades el nuevo pensamiento crítico debe surgir desde la diversidad étnica y cultural y las historias locales que por más de cinco siglos se enfrentaron con la visión eurocéntrica como la única manera de leer la realidad y comenzar a vernos con nuestros propios ojos para superar los estrechos márgenes impuestos por la visión totalizadora de la modernidad excluyente para indigar en otros sabaires otras prácticas otros sujetos otros alternativos a este orden latinoamericano latinoamérica ha demostrado que tiene la capacidad ética política intelectual de responder al reto de contribuir con sus saberes y sus prácticas a una sociedad equitativa incluyente y democrática y un modelo de vida sostenible para la mayoría de los presentes y futuros habitantes del planeta el pensamiento crítico latinoamericano es a pesar de sus críticas al eurocentrismo muy eurocéntrico y monocultural la riqueza del pensamiento popular campesino e indígena ha sido reiteradamente desperdiciada y despreciada no se trata solamente de un nuevo pensamiento crítico se trata de una manera diferente de producir el pensamiento crítico el pensamiento crítico no ha sabido hasta hoy teorizar las posibilidades de superar las contradicciones las separaciones las tensiones entre la subjetividad de ciudadanos organizados mujeres indígenas migrantes campesinos afrodescendientes y promover las áreas estratégicas y sustentables entre estos movimientos esto es alianzas que no escondan la exclusión de alguna subjetividad bajo la apariencia de su inclusión en nuestra región muchos de los movimientos que luchan contra la injusticia social no se consideran ni en el capitalismo ni en las versiones conocidas del socialismo se debe pensar también estas concepciones contra hegemónicas de democracia y derechos humanos más allá del modelo liberal y occidental se debe pensar la democracia como la transformación de todas las relaciones de poder explotación patriarcado difusión étnico racial fetichismo de las mercancías comunicación excluyente dominación cultural y política intercambio desigual entre países en relaciones de autoridad compartida teniendo en cuenta el cuadro de situación navegamos en las aguas de la crisis y del capitalismo como sistema histórico primordialmente especulativo rentista y expropiador que sólo puede reproducirse agudizando contradicciones inculables los éxitos que ya ha tenido el neoliberalismo es una medida de los problemas en el pensamiento de la izquierda del progresismo tanto para pensarse a sí misma como para pensar a los dominantes una izquierda un progresismo que además del vaciamiento teórico muestra un insuficiente conocimiento histórico lo que la lleva a enredarse en los discursos doctrinarios que dan forma y encubren los objetivos capitalistas y que tienen déficit investigativos que le dificultan distinguir entre discurso y proyectos dominantes señala la uruguaya mexicana y la triestolóvica para ir cerrando primero que nada agradecerte en nombre de la red y como periodista como pensador comprometido como padre ¿qué mensaje le darías a las nuevas generaciones desde niños y de jóvenes? a mí me gusta mucho trabajar con jóvenes son los que tienen el futuro por delante entonces muchas veces uno cae en la tentación de hablarles sobre el mundo que pasó y no pensar o no discutir con ellos debatir con ellos sobre el mundo que vendrá estos tiempos de pandemia nos invitan a superar el humanismo construido sobre la deshumanización de la mayoría y la exportación de la naturaleza estamos nuevamente ante una nueva guerra cultural que agarra a los sectores progresistas a los sectores de izquierda en quizás su peor crisis del siglo y sin capacidad para tomar las armas del enemigo para poder luchar estas batallas batallas que no se pueden ganar con arcos y flechas sino con otras armas con las armas del enemigo con capacitación con tecnología y con manejo de la tecnología eso era de superar los viejos dogmas en un seminario no sé si con zona ingenuidad un universitario me preguntó profe ¿qué opinaba Marx sobre la inteligencia artificial? la diferente forma de conocimiento eurocéntrico se construyeron durante cinco siglos y lo peor es que todavía lo hacen bajo una concepción de modernidad excluyente llamativamente numerosos teóricos académicos expertos desembarcaron en la América Latina del nuevo milenio para ayudar a los gobiernos progresistas de la región que se convirtieron en causar sus procesos libertadores y socialmente justicieros de acuerdo con su idiosincrasia conocimiento memoria e ideología europeas a veces presentados o autopresentados como marxistas o como grafianos tomando posiciones terminantes en relación a ricas pero complejas experiencias de América Latina inexistentes en el viejo continente desplegando la teoría de los posibles contra las posibilidades de revoluciones o siquiera de cambios o medidas imprendibles para priorizar la defensa de los intereses sociales o nacionales algunos de los expertos desembarcados en los últimos tres lustros en la región han aportado sus conocimientos a los procesos progresistas muchos otros que se han imponido a su debe ser basado por supuesto en la priorización de otros intereses estos aún pudiendo ser genuinamente solidarios o de perfil progresista actuaron por preconceptos ideológicos y la superficialidad descontextualización de opiniones posiciones y propuestas superficiales descontextualizados que se refleja de sus opiniones en posiciones y propuestas permanentemente a veces como una intención otra representando a sus patrocinadores entre los bancos transnacionales financieras calificadores de riesgo partidos políticos del establishment y sobre todo paralizando progresos impensables en la realidad de países centrales en la Europa de los últimos 40 años jamás se produjo un movimiento político transformador ni siquiera parcial o reformista como ellos caracterizan los movimientos nacionales y populares señala el psicólogo argentino Jorge Alemán si algo tienen en común los europeos y y y incluso Badiou es que miran por cero incomprensión al populismo a pesar de sus distintas procedencias filosóficas pero mujeres como Nancy Fraser Chantal Muffet Judith Butler o Wendy Brown han sabido programatizar la cuestión desde un lugar distinto al de los autores masculinos lo que vuelve muy auspicioso a un populismo feminista sin embargo los autores por marxistas europeos siguen mirando con sospecha teórica a las experiencias nacionales y populares de Latinoamérica aunque ya no se trata como en los 70 de la caracterización grosera de fascismo o bonapartismo para ello la relación de las fuerzas previstas con la construcción de un estado soberano es considerada una limitación estructural de la historia alemana la pandemia ha intensificado las diferencias mientras europeos hablan paternalistamente de colapsos guerras civiles explosiones sociales en el presente latinoamericano reivindicamos el movimiento nacional y popular repudiando la estigmatización de los extranjeros en nuestra América y el pensamiento crítico quedó atrapado en la disyuntiva de dar su apoyo a los gobiernos progresistas por sus logros en materia social o señalar las contradicciones y límites de su proyecto contradicciones manifiestas en la peculiar forma que adopta la dominación en el congreso del consejo latinoamericano de ciencias sociales CLACSO en Bogotá la socióloga uruguayo-mexicana Beatriz Stolokis señaló que el desconcierto que se observa actualmente entre los científicos sociales de la región es en buena medida el resultado de que durante varios años los análisis serios fueron desplazados o enfocados por la propaganda añadió que el mainstream de izquierda en las ciencias sociales opera como una zona de confort con algunas ideas de las que se echa mano para todo usadas como consigna lo que es cómodo para mantenerse en el candelero de la opinología pero no explica adecuadamente la realidad y tampoco las importantes transformaciones ocurridas en este nuevo siglo en la reproducción del capitalismo en la América Latina hay que tener una mirada más larga que capte las lógicas de la estrategia dominante y sus adecuaciones tácticas en las últimas cuatro décadas y pensar todos o pensar entre todos significa no repetir los cánones de una academia antigosada elitista decadente que tiende a reproducir y permanecer como todo tatu quo el diálogo la democratización del debate significa sobrepasar los límites de la academia o de los ilustrados para anclarse en la realidad y en las vivencias en las opiniones diversas de quienes hablan de otras cosas y de modos diferentes a los de los académicos el subcomandante insurgente Moisés de Frente Zapatista de Liberación Nacional señaló tras 24 años de su lucha vamos a ver si se puede vivir con dignidad sin malos gobiernos sin dirigentes y sin líderes y sin vanguardias que mucho Lenín y mucho Marx y mucho trabajo pero nada de estar con nosotros mucho hablar de lo que debemos o no hacer y nada de práctica que la vanguardia que el proletariado que el partido que la revolución que ella tiene una cervecita un vinito un asado con la familia creo que la vanguardia revolucionaria está ocupada en probarse trajes y palabras para el triunfo así que tenemos que darle según nuestro modo como indígenas zapatistas falta saber qué vas a hacer decía Moisés para crear o remodelar el nuevo instrumento político y cambiar primero la cultura política de la izquierda y su visión de la política que no puede reducirse solo a discursos consignas a las disputas políticas institucionales por el control del parlamento por regalar un proyecto de ley o unas elecciones un lado donde los sectores populares y sus luchas son las grandes ignoradas siempre la política no puede limitarse al arte de lo posible de convertirse en el arte de hacer lo imposible que es factible e imprescindible construir fuerza social y política capaz de cambiar la correlación de fuerzas a favor del movimiento popular y para eso se necesita una hoja de ruta basada en un pensamiento crítico renovado acorde con nuestras realidades y ahora con nuestras realidades post pandémicas para ello es necesario que las organizaciones políticas expresen un gran respeto con el movimiento popular que contribuye a su desarrollo autónomo dejando atrás todo intento de manipulación e imposición los movimientos populares rechazan con razón las conductas hegemonistas que intentan imponer intelectuales y académicas con una soberbia que oculta en general mediocridad inseguridad o descalificación impositiva con variados intereses jugando muchas veces el papel de guionistas de gobiernos progresistas o peor aún de ONGs extranjeras la estrategia capitalista tiene como uno de sus ejes la seguridad para el capital sobre la propiedad si garantiza las condiciones de su reproducción basadas en formas de comunicación originaria expropiación saqueo control territorial directo sobre las materias primas y los recursos energéticos el agua la biodiversidad además de imponer a las regiones más débiles sus desechos tóxicos otro de los ejes del capitalismo es la seguridad frente a la pérdida irremediable de la cohesión social lo que implica domesticar a los oprimidos proscribe cada vez más a la protesta y la rebeldía lo opuesto del pensamiento crítico es el conformismo cínico o resignado la conciencia social latinoamericana respalda una voluntad del cambio social con una crítica al orden capitalismo que abre posibilidades para una superación de las relaciones de explotación y subalternidad los que están en duda son la academia y la llamada intelectualidad anclados en el pasado sórdos en la realidad de nuestros pueblos muchas veces funcionales a gobiernos pero no a procesos emancipadores y populares a los jóvenes a los jóvenes les toca matar los dinosaurios con sus viejas recetas para mundos que no existen ni crear el nuevo pensamiento crítico latinoamericano deben ser conscientes que lo primero que deben democratizar y ciudadanizar es su propia cabeza formatear completamente el disco duro nuestro chip el primer territorio a ser liberado son los 1400 centímetros cúbicos de nuestro cerebro aprender a desaprender para desde allí comenzar la construcción el mundo será diferente desde el final de la pandemia comenzará otra colonización cultural los estados tras el parate carecerán de recursos y deberán decidir entre pagar deudas o alimentar a sus ciudadanos nadie puede certificar que los mercados antes cautivos y ahora quizá no seguirán siendo para las exportaciones de commodities producir para exportar o para alimentar a los ciudadanos y eso hay nuevos enfoques nuevas ideas nuevas soluciones nuevo pensamiento y ellas no pueden atarse a los viejos dogmas dijera Simón Rodríguez el maestro de Simón Bolívar o inventamos o erramos bueno Arán después de esa frase del maestro de Bolívar de Simón Rodríguez creo que nos queda inventar agradecerte profundamente tus palabras tus reflexiones y bueno tú sos un miembro de la red así que también te invitamos a esta celebración de los cinco años un fuerte abrazo mis saludos y muchas gracias hasta después de la pandemia hasta después de la pandemia ¡Gracias!